¡Oh, God! Hacer el aire que va a tu alrededor Y acariciar tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero salir de tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Quieres los de ti Solo dime que sí Solo dime que sí A ver, arriba ¡Qué vida la mía! Tengo todos los amores, amores para ti Y yo soy lo solo contigo y darte todo el día ¡Qué vida la mía! No sé qué hacer Hacer el aire que va a tu alrededor Y acariciar tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero salir de tus brazos Ya quiero salir de tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para conocerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero salir de tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí El símbolo rojo El símbolo rojo